Bueno, recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Luis Miguel! ¡Ay, qué escándalo! ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué escándalo, qué escándalo! Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida Pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz Versiones hay muchas Verdad, solo hay una Esta es mi historia Damas y caballeros Ladies and gentlemen El momento ha llegado para presentar A uno de los artistas más carismáticos de habla hispana Con ustedes El Sol de México ¡Luis Miguel! El aplauso ¡Y acá dice! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, pero qué hermoso! ¡Ay, la vida y amores que nunca podrán olvidarse! ¡Ay, la vida y amores que no podrán olvidarse! ¡Ay, la vida y amores que no podrán olvidarse! Por eso su triunfo Por eso constante Por eso nunca deja de estar en los escenarios Porque él es humilde Qué lindo, qué bueno tenerte aquí Ay, pero por Dios, Luis Miguel Es un privilegio Porque yo recuerdo cuando empezaste Yo dije, Dios mío, tengo mi programa Tú sabes que siempre yo te tengo presente Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, Charly Ay, no, no, nunca, nunca Tú sabes que yo te quiero de verdad Ay, yo te quiero de verdad Miénteme como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Pero de pastilla, de pastilla Pero nada Pero ya veo que esto va a ser cantando ¿Podemos entrar en confianza? Palabra de honor Ah, pero yo creo que lo que dijo Araceli Arámbula no tiene mal Pero nada O sea que te puedo preguntar cualquier cosa De mi pasado preguntas todo Que cómo fue Pero es un momento Un momento, Dios mío Yo no estoy entendiendo esto Dime, ¿cómo es Luis Miguel Fuera del escenario? Yo soy Soy como quiero ser Sin mandato ni frontera Ay, me di Pero te diste de verdad, Dios mío Que es como Hay que buscarle un poquito de hielo Y una pregunta muy importante Porque es La gente quiere saber Si las mujeres Te quieren así como tú eres La que me quiera Que me quiera Y la que no No, no me voy a dar Que no me quiera Ay, pero qué bien Un hombre libre Y el corazón de Luis Miguel ¿Cómo está? Mi corazón No está bien Siente el dolor Aquí yo creo que nada más Yo creo que nada más no es el corazón Yo creo que nada más no es el corazón El que está bien Aquí está mal entero Si tú no estás bien, mi amor ¿Y tú qué has hecho al respecto? He buscado otras bocas Buscando nuevas ansiedades Y con tantos amoríos Cuando estás con una ¿Dónde es que te besas esas otras bocas? Picarona Por debajo de la mesa Acaricia su rodilla Pero una pregunta A ti no hay ninguna ex que te haya dado problema Solo hay una Solo hay una Saludo para esa entonces Para soportarte hay que quererte Ay, ay, ay Déjame adivinar A la Celia Arámbula ¿Verdad? Ay, Dios mío Tan lindo que se veían ustedes juntos Es la historia de un amor Como no hay otro igual A las Celis por ahí Me parió Ay, pero Dios mío Qué escándalo ¿Y cómo era ya el principio de la relación? Bella como el sol de abril ¿Y después? Al tan erango Yo sé Susan Entonces explícame ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijo ella? Aléjate de mí Ya no hay más Ni a qué hablar Pero como quiera se te fue Y no le dijiste nada Porque yo quiero que te vayas Ah, pero bien Y a la hora que yo quiera Te detengo Ay, Dios mío ¿Y por qué esto ahora De una demanda? ¿Qué es esto? No, porque tiene pena y dolor Ay, please ¿Y qué tú crees Que vaya a pasar ahora? ¿Qué tú piensas? Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¡Aplauden! ¡No los oigo! ¡Qué gente de la calle! ¡Pero que aplauden! ¡No lo merezco! ¡Cállate!